Ciencias de la comunicación UBAC Las tecnologías digitales permiten potenciar el alcance y la inmediatez de la información, además de que hacen posible generar interacciones entre personas, instituciones y comercios. De acuerdo con la maestra en Derecho de la Información, Judith Mena, es importante que los comunicólogos volven a ver estas tecnologías y apliquen sus conocimientos cuidando la ética y el profesionalismo de esta labor. Los comunicólogos deben de voltear a estas nuevas tecnologías, es decir, mudar los medios tradicionales al uso de nuevas tecnologías aplicando todo lo que son las bases del periodismo, de la comunicación institucional, de la comunicación organizacional y de otros rubros de la comunicación. Los profesionales de la comunicación son los que deben de tomar la batuta para seguir haciendo un trabajo de comunicación ético, con conciencia. En la medida en la que los profesionales de la comunicación utilicen los medios de comunicación digitales, se pueden potenciar las relaciones sociales. Para lograr con ello mejores comunicaciones, mejores relaciones públicas, internas y externas y un mundo interconectado con posibilidades de crecimiento y desarrollo. La docente y especialista de Lowback aprovechó para señalar que las bondades de la comunicación bien utilizadas son grandes, pero que también pueden existir riesgos. ¿Y qué es labor tanto de los comunicólogos como de la ciudadanía estar protegidos y bien informados a través de estas tecnologías?